Hola, buenos días, Martín. ¿Todo bien? ¿Vos qué tal? Muy bien, muy bien, doctor. Gracias por atendernos. Para empezar a desarrollar este relevamiento, el primero que se va a hacer en la República Argentina, empezar consultando, por supuesto, qué buscan con esto. ¿Cuál es el objetivo? Bien, efectivamente. Somos un grupo de investigadores, investigadoras de diferentes lugares del país, con distintas trayectorias que veníamos trabajando cuestiones referidas a diversidad sexual y genérica desde hace unos años. En mi caso en particular, por ejemplo, mi investigación se centra en amores, valores gays y ahora en familias de la diversidad sexual y genérica. Y una de las cosas que estábamos encontrando es que faltaban datos más sistemáticos sobre las condiciones de vida, es decir, sobre las condiciones concretas de existencia, sobre qué tipo de trabajo tenemos quienes formamos parte del colectivo LGBT, cuáles son nuestras inserciones ocupacionales, cuáles son las tareas que hacemos, los niveles educativos, el acceso a la vivienda y demás. Entonces, en ese sentido, veníamos en un momento lamentándonos sobre esto, decir, bueno, faltan estas estadísticas, faltan estas estadísticas, faltan estos datos, y el año pasado se armó una convocatoria que lanzó el Ministerio de Ciencia por el medio de FONCIT, que es el organismo que financia los proyectos de investigación, con el aval o el oficio del Ministerio de Género, una convocatoria que se presentaba en una cantidad de proyectos, y entre los 16 seleccionados estaba el nuestro, que buscaba justamente esto, reconstruir las condiciones materiales de existencia, las condiciones de vida de esta población, de la población LGTB. En Rigo, la verdad, no es el primer relevamiento que se hace, pero sí es el primero que se hace a escala nacional, sobre toda la población LGTB. Porque hasta ahora se han hecho algunos relevamientos más puntuales sobre, por ejemplo, población trans en Provincia de Buenos Aires, o en el Alto Valle de Río Negro, o, por ejemplo, en las Marchas del Orgullo, se hicieron algunas encuestas, pero esos datos estaban, por un lado, tenían limitados en términos temporales, en términos espaciales, y a un colectivo en particular, y por otro lado, las preguntas en torno a la calidad de las ocupaciones, y a la calidad de los componentes que hacen esas condiciones de vida, eran muy limitadas, muy acotadas. Entonces, lanzamos este relevamiento, que lo que buscamos, por un lado, es replicar ciertas preguntas que se hacen al censo de población, a las poblaciones generales, de encuestas permanentes de hogares, a la población LGTB. Podemos decir en algún punto que quienes formamos parte de este colectivo ya estamos incluidos en los resultados del censo que hicieron el año pasado, o estaríamos subsumidos en algún punto en las encuestas permanentes de hogares y anuales de hogares que se hacen en las distintas provincias. Eso es cierto. El tema es que en esas encuestas, en esos relevamientos, en esos centros, estamos invisibilizados, ¿no? Y lo que necesitamos es reconstruir, bueno, cuáles son las problemáticas o las especificidades que atravesamos como colectivos, ¿sí? De qué manera ser lesbiana configura algún tipo de trayectoria ocupacional o algún tipo de trayectoria educativa que después va a repercutir la forma en que se puede vivir mejor, ¿no? De una nueva manera. Lo mismo con las personas trans, lo mismo con valores gays. Entonces, en ese sentido, lanzamos esta... Es una encuesta, pero yo le digo una encuesta pretenciosa, ¿no? Una encuesta que pretende llegar a ser un censo, en el sentido de que no partimos de una muestra probabilística, porque para este tipo de poblaciones no se puede hacer eso, como se haría con otro grupo en particular, sino que partimos de la idea de decir, bueno, esta encuesta va a estar abierta, va a ser voluntaria, obviamente que es anónima, se completa de manera virtual, es decir, autoadministrada, y que pretende, tendremos por eso, llegar a la mayor cantidad de población del país, LGTBIQ+, para que de esa manera respondan. Y además, la encuesta o el periodamiento tiene componentes específicos sobre diversidad sexual y genérica, por ejemplo, la pregunta por la orientación sexual, la pregunta por la identidad de género, la pregunta por la salida del clóset, la pregunta por haber recibido apoyo en torno a eso, la pregunta por la discriminación en los diferentes ámbitos de la vida, por las pertenencias o participación en otros grupos y demás. Doctor, a ver, hay una realidad que no desconocemos, que tiene que ver con la discriminación muchas veces, y sobre todo a ciertos sectores, el transtravesti quizás, como el ejemplo que sale a flote, de cómo la discriminación nos aleja de la educación, nos aleja del trabajo, y eso por supuesto es los margines de la vida social. Este censo, mientras más gente participe, más fiable va a ser el dato estadístico, por supuesto, pero nos permitirá cuantificar aquello que sabemos que existe, que es la discriminación y cómo les complica la vida. Bien, eso nos va a permitir cuantificar la discriminación también, o sea, ahí está, cuanto más grande sea la muestra, mejor, por eso decimos como contarnos, es otra forma de visibilizarnos, porque es visibilizar las condiciones en las cuales vivos, y también las discriminaciones. Y en ese sentido, me parece que, digamos, si bien es cierto que tenemos algunas hipótesis, o tenemos algunos estudios que ya avalan, y ya podemos saber qué mecanismos de discriminación existen, lo que no podemos saber es de qué manera operan en términos más concretos en algunas trayectorias, en algunas regiones del país, cómo se diferencia con lo que pasa en otras, en algunos ámbitos, por ejemplo, puede haber una hipótesis en el trabajo de algunas personas trans que prefieran, por así decirlo, dentro de las opciones, que son las opciones limitadas para todos, para algunas son un poco más limitadas, para otras menos, prefieran insertarse en una ocupación del sector informal, y no en el sector formal, porque tendrían que pasar por un preocupacional que puede deschavar o hacerles, revelar que hicieron una transición, ¿no? Y en ese sentido, se complicaría, puede ser un riesgo de perder un ingreso o exponerse aún más a esa discriminación. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos saber, contar con datos cerrados, con datos concretos, que permitan esto, como vos decís, cuantificar, pero al mismo tiempo, identificar a dónde están sucediendo estas cosas, en qué regiones, en qué lugares, para qué colectivos, y en ese sentido, esto puede servir para, o va a servir para, realizar políticas públicas basadas en datos, políticas públicas concretas que permitan decir, bueno, este es uno de los problemas de esta población acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto, si es, o sea, podría ser esto, si es esto. Entonces, en ese sentido, lo que estamos buscando es generar esta información que nos permita tener un panorama, un cuadro mucho más amplio con respecto a esto, porque si no, hasta el momento nos basamos mucho en algunas evidencias, o en algunas premisas, o en algunas suposiciones, y no tenemos, no sabemos, la ciencia cierta, digamos, hay un punto en el cual somos científicos y decimos, bueno, veamos bien lo que está pasando, y después sí, contrastemos esas hipótesis o perjudicémosla, o veamos la discriminación, yo todavía no me acuerdo quién contaba cómo en algún momento, ah, después en una nota que también la hicieron, en algún momento la escuela, que tradicionalmente había sido un espacio de expulsión, en algunos contextos era el espacio de contención para las personas que eran, ¿no? A diferencia de lo que había pasado tradicionalmente, y que después el gran problema era el mundo del trabajo. Entonces, en ese sentido es necesario como ir viendo qué están pasando, qué, también, en ese sentido ver qué pasa con los cambios generacionales, porque, a ver, no nos olvidemos que hace 10, ya en 2000, ya hace 10, 11 años se desaccionó la ley de identidad de género, que fue una ley muy importante, muy de vanguardia en el país, y que convirtió al país o modificó de manera sustancial la forma en que empezamos las identidades trans y la diversidad genérica, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay algo también del cambio generacional. Podemos decir, hay muchas discriminaciones ligadas a las travestis, o podemos pensar como hipótesis de trabajo, que hacen las travestis, que tienen que ver con una cuestión también generacional, y otras que, digamos, a partir de la ley de identidad de género, se modificaron en otras cuestiones. O al mismo tiempo, ¿hasta qué punto pesa más la clase que la cuestión de la identidad sexual y de género, ¿no? Porque hay veces que pensamos que, bueno, todo tiene que ver con la discriminación por una cuestión de identidad de género, podemos pensar que orientación sexual, pero podemos decir, bueno, ¿y qué pasa con el hogar de origen y la clase? Esa cuestión que, son preguntas que a veces nos las olvidamos y justamente a partir de ese reglamento las podemos reconstruir porque preguntamos tanto por las condiciones materiales actuales como también por el hogar de origen. ¿Qué nos va a permitir ver esas trayectorias y ver de qué manera esa orientación sexual o esa identidad de género o formar parte de este colectivo de género de una manera más sencilla, influye o incide en esa trayectoria, ¿no? Doctor, censo.diversidad.ar ahí ingresan justamente y, como usted lo dijo, de manera voluntaria completan los datos anónimos. Efectivamente, la página es censo.diversidad.ar ahí nos encuentran hasta el 31 de julio hay tiempo de responderlo y también estamos en redes sociales como arroba.censo.diversidad está nuestro correo electrónico si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos quieren hacer ningún comentario. La encuesta o el relevamiento o el censo es anónimo, es autoadministrado, es decir, cada quien lo puede lograr y algo que es interesante es que también se puede grabar el progreso. Es decir, a mí me pasó que cuando estaba haciéndolo tuve que ir a dar vuelta a las vidanesas y pude grabar, guardar el progreso y volver a continuarlo después. Y lo otro que quería decir con respecto a esto es que una de las cuestiones que decimos es que responder esta encuesta o este relevamiento es otra forma de visibilizarnos, ¿no? Contarnos es otra forma de visibilizarnos y en el sentido invitamos a que quienes más puedan y quienes quieran colaboren con esto y también colaboren con la difusión porque así cuanto más personas seamos más representativas va a ser la muestra y mayores datos vamos a poder tener sobre nuestra población a nivel nacional así que bueno contamos con su colaboración hasta el 31 de julio lo pueden responder y bueno y durante la segunda parte del año en algún momento vamos a ir compartiendo los primeros resultados preliminares y bueno el año que viene continuando la personalización del análisis. Bien, Maximiliano ha sido muy amable muchísimas gracias. Gracias a usted que tengan buenas tardes. Hablábamos con el sociólogo Maximiliano Marentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!